Hola, buenas a todos y todas. ¿Qué tal, Groovers? Espero que muy bien. Acabando hago esto con muchas horas de descanso y de estudio, de bajo brazo ya. Y nada, os dejo con una charla muy entretenida y muy amena con el Ace Bow, batería que ha tocado, entre otros, con Amaya o con Nuria Graham, y que espero que disfrutéis la conversación con él. Hola, muy buenas a todos y todas. ¿Qué tal, Groovers? Hoy estamos con el Ace Bow. ¿Qué tal? Hola, pues muy bien. Encantado de estar aquí. Encantado de que estés con nosotros. Siempre me cuesta la parafrenalia de empezar una entrevista porque no me considero yo aquí televisión española. Entonces aprovecho para decir a la gente que lo siento mucho. Por sonar a lo mejor así muy... Muy... Muy eso, muy a lo mejor Jorge Javier. Pero bueno. Quien la haya escuchado sabemos que no va de eso. Te quería preguntar para empezar por tus inicios, que nos contaras un poco tu background. Para poner también en situación a la gente que a lo mejor no nos toca nunca. Claro, pues yo empecé a tocar la batería a los siete años. Mis padres no son músicos, pero sí que mi padre le ha gustado mucho la música desde siempre. Entonces, tiene muchos vinilos, muchos discos. Ya cuando éramos pequeños yo y mi hermano íbamos a conciertos siempre. Y yo siempre me fijé con la batería. De hecho, tengo fotos con cosas de cerámica y tal. Yo montándome una batería con cinco años, con una batería de juguete a los cuatro o cinco. Y a los siete me compraron una batería de estas que es como súper pequeña con un, sabes, un bombo de igual... Es que la tengo por aquí. Creo que es bombo de diez o una caja de ocho y un tom sin igualdad y un plato sin charles. Y ahí pues empecé a tocar un poco. Venía un profe en mi casa y me daba algunas clases. Entonces, claro, estudiaba poquísimo, pero sí que tocaba rollo... Bueno, es que de hecho no sé ni qué tocaba porque no tengo ni vídeos, porque en esa época no había vídeos. Que me encantaría ver estos vídeos. Y bueno, luego hice clases todos los años hasta que a los quince, dieciséis, me harté un poco a la batería. Entonces ahí empecé a tocar más teclados, la guitarra, el bajo, como necesitaba otra movida y tal. Y luego a los diecinueve me apunté al taller, fui a clases con Ramón Ángel y luego volví a pillar la batería en serio a estudiar guay. Porque durante ese tiempo yo, o sea, desde los trece sí que estoy dando conciertos de batería y bastantes, de hecho. Y yo tocaba la batería, pero sí que no estudiaba en sí en plan, quiero ser batería profesional. Y luego cuando voy al taller con Ramón Ángel, ahí sí que me metió las pilas, me metió mucha caña. Y yo pues volvía como a enamorarme de la batería y a ponerme a tope. Y luego entré en el Smug cuando tenía veintiuno, veintidós. Soy muy malo para las fechas, pero algo así. Y estuve ahí pues cuatro años. Luego me fui un año de Erasmus en Holanda. Y terminé y bueno, desde los trece años que estoy dando conciertos, grabaciones y como de manera más profesional, supongo que a partir de los veintiuno, veintidós. Te quería preguntar, específicamente por la ruta que has escogido de taller, Smug y tal, ¿por qué la escogiste? Bueno, el taller lo escogí porque era un momento que estaba un poco perdido en mi vida y realmente pues no tenía muy claro qué hacer. De hecho, empecé diseño gráfico y luego pues a la que me fui al taller dije, hostia, es que esto es lo que quiero ser yo. Quiero ser músico, quería, vi ese ambiente, ¿no? Como todo el mundo hablando ya solo entrar en el pasillo, dije, hostia, esto es lo que me gusta. Y luego escogí el Smug pues por dos razones. Por la económica, que es la más barata. Y luego porque creo que los mejores músicos en ese momento, ahora igual ha cambiado, pero en ese momento iban al Smug porque era lo más barato. Y la gente lo que quiere y aparte de profes pues está de puta madre. Entonces, lo que quieres es, si las infraestructuras están guays, los profes molan y es más barato, es lógico que los mejores se vayan ahí. Qué bien, qué bien. ¿Y por qué soy no? Me refiero, si tú siempre has estado con algún profesor, alguien que te guiara. Bueno, yo recuerdo mucho esa época con Ramón Ángel del taller y de hecho él me dijo, bueno, este año empezamos el taller porque ese año el que yo entré en el Smug era el primer año que hacían el taller de superior. Pero yo conocía a mucha gente en el Smug, era como, hostia, es un poco el sitio. Yo creo que por lo que sé ahora está cambiando un poco y el liceo igual mola más. Eso lo digo así, pero a mí me da igual. Pero se están poniendo un poco más las pilas con Masterclass. Yo qué sé, ahora por ejemplo había Michael Leak haciendo unos combos, que esto no lo tiene cualquiera. No. No sé. Pero sí que en el Smug pues había en ese momento hace, pues yo entré hace 10 años y era el sitio yo creo que más guay para estudiar, sobre todo para compartir con la gente y todo esto. Y que te lo pregunto, porque mucha gente me lo pregunta, ¿qué es lo mejor e igual lo peor de estudiar en un sitio así? Yo creo que lo mejor... Sobre todo en comparación con las otras vías de profesionalizarse, digamos, de aprender. Pues para mí lo mejor es como con la gente que estás ahí estudiando. Esto es de lo mejor, pues yo qué sé, que tienes gente muy buena y eso, o sea, te tienes que poner las pilas. Yo me acuerdo cuando entré, no sé si lo conoces porque vive en Amsterdam, pero había Joan Terol. No sé si te suena, es un batería jazz increíble. Y claro, yo me fui ahí, una de las primeras clases era como una clase de baterías que tenías que tocar con un contrabajista y una pianista. Y pues tocabas dos temas cada batería. Y entonces él tocó y fue como, mierda, yo no quiero tocar después de él. Pero bueno, eso es un poco... lo pasas un poco mal, pero es lo que luego te hace ponerte las pilas. Y lo malo para mí es a veces todas las asignaturas que tienes que hacer, que igual no están muy relacionadas con el tipo de música que te gusta, o incluso es que a veces no tiene que ver ni con la música. Yo, por ejemplo, recuerdo que teníamos la asignatura de cómo hablar en público. Y que igual está bien y yo qué sé, supongo que tiene sus cosas buenas, pero yo estaba ahí pensando, joder, es que quiero ir a tocar igual o a estudiar o lo que sea, pero tres horas a la semana de esta chapa, mejor no. Pues cosas de estas... Claro, en el taller, por ejemplo, estaba más focalizado en la música moderna. Entiendo. En el smug es como que es todo y, bueno, está guay, pero a veces cansa un poco. Claro, no es lo mismo un taller de hablar en público y tal, pues bueno, es un seminario, tres horas a la semana igual. Pero bueno, te servirá, que luego te hacen entrevistas y tal. Exacto. Hay que estar preparado. Sí, sí. Luego, en cuanto, ya más hablando de tu carrera profesional, porque tú tocas varios palos, quería que me contaras un poco todo lo que tocas. Sí, pues claro, yo por ejemplo en el smug entré por jazz, pero entré, o sea, puedes escoger, esto no pasa en todos los sitios, creo. Por ejemplo, en el taller no hay jazz o moderno, diría, solo hay batería y en el liceo creo que también. Pero bueno, ahí yo me presenté a las dos, porque digo, yo en ese momento pues estudiaba un poco a las dos y me gustaban las dos y no tenía muy claro qué escoger. Entonces, bueno, yo dije, pues voy a entrar a las dos y a ver qué pasa. Y había otro chico que también se presentó a las dos. Yo creo que había como 10, 12 baterías en cada modalidad y solo dos nos presentábamos en moderno y jazz. Y él quedó primero de las dos y yo quedé segundo de las dos. Entonces yo no podía escoger y él escogió moderno y yo me quedé en jazz y para mí fue guay. Y luego yo sí que pillé de segundo instrumento batería moderna, que eso era un poco freaky. O sea, yo hacía batería jazz de primer instrumento y luego hacía batería moderna cuando había David Gómez. Y yo toco muchos, sí, mucha gente me lo dice esto y supongo que es una de mis virtudes que puedo tocar jazz. Igual ahora toco poquito, pero me encanta. Yo estudio mucho jazz, pero luego pues toco pop, toco música jamaicana, toco cosas más de funk. Bueno, todo lo que se puede. A mí me encanta, claro. A mí como músico yo escucho muchas cosas distintas y es lo que me gusta. O sea, como pues mira, hoy es este rollo, hoy vamos a hacer otro. Y como cambiar el chip, me encanta esto. ¿Y cómo es ese cambio de chip? Igual de un bolo de jazz para 20 personas a un concierto grande, por ejemplo, con Amaya. ¿Cambia dentro de ti a lo mejor? Claro, es muy distinto. Más allá de lo estrictamente musical, rollo me llevo equis platos o no, o cambias el grip o lo que sea. Ya, es curioso porque a veces yo me pongo más nervioso tocando en un club de jazz como Ruba 2 en Barcelona, que hay 15 personas, que en un bolo de Amaya que hay mil. Como que ahí tienes que tocar las cosas... Bueno, a ver, con Amaya lógicamente tienes que tocarte en el sitio, pero sí que... Bueno, a veces la gente cuando la tienes más cerca impresiona más, ¿no? Es como, joder, me están escuchando muy de cerca y ahí también, pero hay más distancia. Solo eso es distinto. Todo tiene lo suyo. Tocar en un sitio grande a veces también pone muy nervioso y como si, yo qué sé, si estás presentando el disco o si es un bolo importante. Bueno, yo lo veo... El cambio de chip... No lo sé, supongo que es siempre estar súper concentrado y es más de cambio de chip igual de manera de tocar. Pero supongo que al final es lo mismo. Es música, un sitio distinto, pero no sé. ¿Y baterísticamente qué te llevas a lo mejor de... ¿Qué has notado tú que te haya aportado de haber tocado tantos años jazz a la hora de tocar estilos más, digamos, sencillos como el pop? Pues hay una... Yo creo que te hablas a veces, porque cuando estás tocando jazz o igual música un poco más improvisada, pues estás como con las orejas súper atento a lo que está pasando y a veces hay finales que... Hay muchos bolos de jazz que no ensayas muchas veces y tienes que estar súper concentrado, ¿no? A ver qué pasa en este final y pillarlo un poco al vuelo. A veces sale bien y a veces sale mal, esto está claro. Pero esto yo creo que te ayuda a pillar muchas tablas, ¿no? Luego de que estás tocando un beat y que eso suene súper bien y como concentrado con eso y yo creo que te ayuda mucho en esto, en que las cosas simples te suenen mejor. Yo diría esto. A mí me ayuda muchísimo y creo que tocar o estudiar cosas muy difíciles para tocar luego cosas más simples, que la gente a veces se piensa que lo simple es fácil y no. Para mí no. No es así. Todo tiene su rollo y he visto gente que toca cosas muy rápidas y cosas increíbles y tal. Y luego cuando a tocar algo más simple, pues igual le cuesta más. Sí. No sé cómo le ves tú. Sí, sí. Yo lo veo un poco... A ver. Igual quien ya ha escuchado unos cuantos episodios pues está cansado de estas metáforas. Pero yo siempre uno lo llevo a la comida o al deporte. Y para mí es... O sea, hacer una tortilla patata normal, solo con huevo y patata. Y yo, por ejemplo, le echaría cebolla también. Pero bueno. Yo también. Hombre, por supuesto. Que eso esté bueno sin nada más, realmente es muy complicado porque la comida que lleva a lo mejor muchas especias, muchos ingredientes... Es como... A poco que lo cocines un poco, va a estar bien. Ya. Sabes, si tocas muchas notas y haces cosas de independencia, que sí, que hay que estudiar y echarle horas. Pero bueno, a poco que la sepa demostrar, pues es como ya de por sí se visten solas. Pero para que un disco en cuatro notas te llene un estadio, eso no es nada sencillo. No, 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 no. Bueno, y al final lo que es es que la música manda. O sea, hay sitios en que puedes rellenar y que lo tienes que hacer porque la música lo necesita. Y hay veces que es solo tocar un ritmo súper sencillo porque esa canción solo necesita eso y nada más. No hay que hacer unos breaks ahí de dos compases y tal. Pero bueno, claro, siempre depende de lo que estás tocando, con quién estás tocando en el sitio. Y también, por ejemplo, con lo poco que he hecho yo, ¿vale? Porque yo he estudiado jazz, pero no como para decir me voy a meter en escena y pillar el bolo de jazz. Lo que más me ha ayudado también, sobre todo, ya no jazz, sino conciertos donde la improvisación es muy clave. Es luego para la comunicación en escenario con otros, con los otros músicos. Y también, o sea, visual, musical. Todo eso yo lo agradezco mucho. Sí, sí. Esto, o sea, estoy súper de acuerdo con esto. El, ¿sabes? De estar tocando así a intentar subir la cabeza y a veces tienes que mirar mucho, ¿no? Cuando alguien está haciendo el solo y a mí me pasaba mucho y aún me pasa que a veces no miro y estoy mirando y pienso, joder, levanta la cabeza, mira a ver, ¿sabes? Mira a ver el bajista en el momento que da la nota, ¿no? Que el bombo está ahí. A veces ayuda un poco. O sea, lo principal es escuchar, pero el mirar y cómo te conecta más con lo que está pasando. Sí. Y además, por ejemplo, tocando con Inears, que últimamente lo hago mucho, es que realmente es un poco como tocar encima de música porque no estás... O sea, si tú estás tocando Inears y encima bajas la cabeza, es como... Es muy como en tu casa, pero a mal. Ya, claro. Porque te falta esa referencia de espacio en tus oídos y si la quitas visual... Entonces, yo creo que ver al guitarra tocando las notas que tú estás escuchando, cantar las letras y las melodías que están sonando por tus orejas, no sé, para sentir la música, que al final la tenemos que sentir para poder transmitirla al público y que la sientan ellos, yo creo que es bastante clave la referencia visual. Sí, sí. Y a veces yo a alumnos míos les digo el intentar tocar... Porque está guay mirar la batería por tocar justo al centro del parche, porque a veces hay gente que toca como al lado y es en plan, bueno, si tú quieres ese sonido está guay, pero suena un armónico aquí feísimo o tal, o igual te mola, pero tienes que ser consciente que está pasando esto. Y entonces el saber cómo levantar la cabeza sin mirar y tocar al centro de los parches es un ejercicio para mí muy importante. Como, aunque no estés mirando, que estés tocando al centro de la batería, ¿no? Que no te desvíe, ¿sabes? Eso, de hecho, yo he jugado mucho a básquet, bueno, yo he jugado a básquet toda la vida y es un poco... Pienso lo mismo, que tenías que botar con la cabeza sin mirar el balón, lo tienes que sentir y eso es un poco lo mismo. A veces pasa que tú escuchas que no estás tocando al centro del parche porque el sonido no es redondo. Entonces, sin mirar ya tendrías que saber dónde ponerte. Eso es más difícil en el octapat, en el Roland, porque ahí si no miras sí que le das a otro pat y eso es jodido. A mí es una cosa de las que no me gusta de tocar los samplers, que sí que tienes que estar muy atento, porque si no tocas otro samplers dices, mierda, este no es. Y sobre todo, a ver, yo le doy muchas gracias al Roland porque realmente me ha dado conciertos, me ha dado trabajo, pero luego tienen mucho fallo de diseño y es que todo sea negro y luego, por ejemplo, en un bolo de día los botones no se ven si están puestos o no. Es como, no sé si está el filter puesto, pero necesito verlo. Joder, tengo que poner una sombrilla encima del botón. Y eso, que no se vean bien los pads o que se pueda cambiar el color del LED para, no sé, esas cosas. Sí, eso es verdad que ayudaría un poco si hubiese colores distintos. Igual, sin mirar ya lo notarías. Pero bueno, con el tiempo yo estoy mejorando un poco, pero a veces me da miedo de tocar el pad que no es, si levanto la cabeza, pero bueno. Claro, además, y porque tú, tu mano siente lo mismo tocando un pad que otro. Claro. Si tú tocas el tom en vez del ride, lo notas, aunque estés sordo. Pero esa diferencia de feeling, estés tocando lo que estés tocando, a mí me cuesta mucho tener ese feedback de estoy tocando un instrumento y es un poco como lo de los in-ear-se y sin mirar. Es un poco la misma sensación. Sí, sí, total. Estoy de acuerdo. Te iba a preguntar, quizás cambiando un poco el tema, ¿nos podías describir la escena catalana bajo tu punto de vista y tus experiencias? ¿Catalana, barcelonesa? Sí, pues, bueno, supongo que yo como estoy a veces en medio camino del jazz y la música moderna, bueno, es que música moderna a veces no me gusta decirlo, pero como igual lo que no es jazz, pues yo creo que hay cosas muy interesantes, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, están los Big Menu, que molan que te cagas, o ahora, por ejemplo, pues hay un grupo que se llama Vino, que es de música electrónica, que es súper guay. Sí, pues en jazz, pues hay gente súper potente, Luke Cazares, los hermanos Cazares, de hecho. Luego, pues Andreu Pitark, que es un batería que toca que te cagas, Andreu Moreno. No sé, para mí, pues hay cosas muy interesantes. Yo qué sé, por ejemplo, ahora la banda de Nate Peluso, que suena a la hostia y están todos afincados en Barcelona. Claro, no sé, hay cosas muy interesantes y de estilos distintos y creo que esto está muy guay. Y, bueno, luego hay una parte que a mí igual me interesa menos, que es como un poco más mestizaje, como, pues, bueno, unos grupos, pues, Charango, que es Grasas, que está muy bien, pero igual no es mi rollo. Y, bueno, eso. O sea, ya no es que sí recomendaría o no, pero si alguien te dice que se muda a Barcelona porque quiere dedicarse a la batería, ¿qué le comentarías? No, que está guay. O sea, yo creo que es un buen sitio. También depende de qué música te guste, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Madrid sé que, bueno, igual hay movidas más grandes. Si tú te vas como el rollo más mainstream igual y quieres como, ¿no? Pues grupos grandes y giras más tochas y tal, supongo que es más el sitio. Incluso si te gusta como el latin jazz, en Madrid hay más movida. O sea, pero en Barna hay cosas muy guays y hay, yo creo que hay músicos súper, súper guays. Y ahora, bueno, con lo del COVID y tal, son tiempos más difíciles. También para conocer gente, ir a las jams, ya no hay muchas jams o yo qué sé, ¿sabes? Esto es más complicado. Claro, yo cuando me mudé un año en Laia, en Holanda, joder, a mí me ayudó muchísimo ir a las jams y conocer músicos y que tocas un tema y alguien, por suerte, te dice Oye, pues tengo un bolo o quieres hacer una sesión y tocamos un poco, claro, eso es clave. Entonces, ahora con el COVID es todo un poco más complicado, pero bueno, aún sé que hay algunas jams, aún. Supongo que, espero que en septiembre, octubre, pues la cosa vaya a ser un poco más normal. Sí, sí, sí. O sea, al final... Ya no podemos más de esto. Y lo que dicen los de las jams, entiendo que haya gente que le eche para atrás. Yo, personalmente, me he ayudado un montón en el sentido de, ya musicalmente, por lo que aprendes. Claro. Y también por el trabajo que te puede salir. Claro, es que si tú vas a un sitio o si te falta bolos, tienes que ir a las jams, aunque no te guste. Tienes que probarlo y, joder, a mí me costó el primer momento de subirme a una jam, porque normalmente siempre tocas peor del que está abriendo la jam, que cuando eres estudiante y tal. Pero es que si no subes, no... Eso lo tienes que hacer. Es que si quieres ser músico, tienes que... Y no hace falta que sea una jam de jazz. Pues hay cosas como más groovies y vas a... Bueno, lo que a ti te guste o... No sé. Lo que he notado en las jams aquí en España es la diferencia... O sea, hay poca improvisación. Hay pocas de improvisación. O están las de jazz-jazz. O a lo mejor de latin-jazz. Y luego hay mucha de... Soy cantante o soy guitarrista y me sé esta canción, vamos a tocar esta canción. Y es como, bueno, a ver, que está muy bien que toquemos covers. Pero a mí es que me gusta mucho el rollo funky hip hop de improvisación y tal. Claro. Creo que una jam es lo que más mola. Sí, sí, eso es muy guay. Sí, eso en Barna pasaba en el Marula. Había muchas cosas de estas. Lo que pasa es que ahora está cerrado. Bueno, ya. Está complicada la cosa, pero bueno, espero que a partir de, yo qué sé, de casi todo el mundo vacunado... En otoño, esperamos. Sí. Sí, sí, sí. Quería preguntarte por... O sea, veo detrás de ti... Normalmente yo veo detrás en las cámaras, veo una habitación, una cocina o veo una batería. Y en tu caso veo teclas, veo un bajo... Entonces, entiendo que estás... Tengo la batería, ¿eh? Tengo la batería también. Entiendo que estás en tu estudio, en tu casa. Sí, estoy en el estudio de casa de mis padres, que es como una... Bueno, es como una habitación pequeñita que no está pegada en la casa. Y es muy guay porque, bueno, aquí ensayábamos con mi primer grupo y ahora es un poco como estudio. Con un colega que tenía micros y tenía cositas y hemos ido comprando cosas, pues yo qué sé, hemos hecho alguna grabación. Mira, a ver si se ve. Ah, pues ahí tengo la batería. Y ahora solo tengo este set súper pequeñito por una grabación que tenía que hacer, que era con solo escobillas sin toms. Y luego tengo mi local en Varna, que es un local de... No, no es para grabar, solo es de estudiar y hacer algún ensayo y tal. ¿Y de siempre te hago...? O sea, ¿en qué momento te interesó el tema grabación? Pues, bueno, ya hace unos años que me interesó mucho. Lo que pasa es que es algo caro. Esto lo sabe todo el mundo, que tienes que invertir mucho en... Si quieres un sonido de puta madre, como el de un estudio guay, ellos invierten mucho y es muy caro. O sea, mis micros preferidos de aéreos son los Colts, que un par valen, no sé, que valen 3.000 o algo así. Me los he mirado alguna vez y dices, hostia, 3.000... Claro, yo no hago muchas grabaciones en mi casa. Algunas hago, pero muy poquitas. Pero bueno, luego pienso... Claro, también tienes que empezar y... Bueno, yo qué sé, estoy dudando y algún día me voy a comprar esos micros, porque es lo que más me flipan de aéreo. Siempre que voy a un estudio si los tienes es como... ¡Oh, sí! Sí, tiene un sonido muy especial. Y es que para baterías... Es que sonidales, sonidales. Sí, y aparte a mí me gusta igual un sonido más oscuro, ¿sabes? Como un poco sin ese brillo. Entonces esos micros son... Es lo que más me gusta. Y... Pero bueno, sí que hace tiempo que... Pues yo creo que unos cinco años que empecé pues a grabar cosas, a preguntar a colegas técnicos cómo se hacía esto, cómo se hacía lo otro. Y pues sí, he hecho algunas grabaciones, grabé el disco de un colega, lo grabamos todo aquí. Y se aprende muchísimo con esto de sonido, ¿sabes? Al final, como yo no era muy buen técnico, lo que hice es como... Afinar la batería como nunca lo había hecho, ¿sabes? Es como... Tiene que sonar perfecto desde la batería, que en general tendría que ser... Cuando voy a un estudio tendría que ser así también. Pero igual como ahí saben poner los micros mejor, tienen mejores cualidades y mejores micros y mejores previos, es como que si no tienes la batería súper perfecta, de afinación, pues suena muy guay. A ver, igualmente estoy ahí tiempo, pero ese día, claro, cuando lo hago en mi casa igual lo miro un poco más es porque lo otro es peor. Entonces digo, voy a compensar un poco. Claro, y sobre todo si luego lo tienes que mezclar tú, que es como, bueno, luego el trabajo es para ti. Bueno, yo la verdad es que no me atrevo a mezclar, tío. Para mí es... ¡Fua! Eso es súper complicado. Lo he probado, ¿eh? Pero... Sí, o sea, realmente yo cuando escucho un disco para mí es un instrumento más. Sí, sí. Que le puede dar o quitar carácter a la grabación muy fácilmente. Sí, sí. Es que depende del tío que lo mezcle, es un disco u otro. Y es que es súper importante, es que al final lo puede cambiar todo, para bien o para mal. Pero es así, es guau. Y es muy difícil. Yo lo veo algo súper complicado y súper guay. Me encanta, me encantaría hacerlo. Pero de hecho estoy pensando siempre en hacer un cursillo o algo para saber un poco, no para mezclar un disco guay, pero tener conocimientos guays. Sí, además luego toda esa información reinforma a lo que nosotros hacemos en la bate. Claro. Sí, sí, es que es esto. Yo desde que me grabo a mí mismo soy más consciente de lo que tengo que tocar, ¿sabes? O de cómo tengo que tocar para que suene mejor grabado. Y la otra cosa es que cuando te grabas a ti mismo te escuchas algunos fallos que dices. Y más cuando lo haces en el local. Y cuando lo haces, por ejemplo, ayer que tenía que grabar una cosa, lo hice muchas veces porque querías ser perfecto. Igual en un estudio pues el productor o si no hay productor te dicen Oye, está de puta madre, ya está, siguiente. Y cuando estás en tu casa es como, hostia, pero esto... Y es como una forma de estudiar al final. Es esto. Mejoras. Dime, no sé si puedes recordar a lo mejor un poco concreto de algo que a lo mejor que hacías diferente ahora versus antes de meterte en el mundo de la grabación. Algo que hayas cambiado. Sí, pues yo creo que tocar más flojo a veces. Porque yo a veces toco fuerte y a veces me pasaba que alguna grabación que tenía que ser como rockera o, bueno, ya no rockero, pero como muy dura y yo tocaba muy fuerte y luego iba a hacer las escuchas y tal y no sonaba como fuerte. Yo no escuchaba, le faltaba, yo echaba menos la pegada y como, hostia, le estoy dando muy fuerte y luego no tienes ese rollo que te quedas así. Y al final me he dado cuenta que yo creo que es más una cuestión de cómo tocar el charles, por ejemplo, como igual un poco más sucio y luego ya le pueden dar más volumen y más... Exacto. Pero igual no es tanto de volumen, sino como de como más sucio igual. No sé cómo decirlo, es difícil, pero a veces más volumen no tiene más punch, al contrario. Sí, además sacas un tono diferente en general. Yo, por ejemplo, me acuerdo de... ¿Tú controlas a Clive Dimmer? No. Es el... Él toca... Él ha hecho muchas giras con Radiohead y luego el... Bueno, es el batería de Radiohead, no. No es el de batería de Radiohead porque luego está el otro, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, el de Portishead es este. Claro. ¿O no? Sí, sí, sí. Pero el con quien toca más y porque graba todo era con Portishead, pero, por ejemplo, con Radiohead él no graba. Es la edad del Chojiles y tal. Me imagino que a lo mejor ha grabado alguna cosa, pero no es el batería oficial, a lo mejor, de Radiohead. Bueno, hacían una gira, iban los dos, ¿no? Sí. No me acuerdo qué gira, pero me acuerdo que iban los dos... Sí, sí, sí. O sea, no lo sabía de nombre, pero sabía quién era. Pues, por lo visto, ese señor puede estar grabando un disco o una canción que luego acabe con el volumen que sea, pero puedes tú hablar, mantener una conversación perfectamente sin alzar el torno mientras él está tocando. O sea, toca así de flojito. Y luego sus grabaciones no suenan pequeñas para nada. Ya. Es que es esto. Y yo cuando me dijeron eso, es como, bueno, pues tengo que tocar aquí. Y luego, por ejemplo, también me di cuenta con Marge y Liana de cosas, la de barbaridad que puede hacer. Todo aquí, todo en una pulgada por encima de la superficie del parcho, del blato. Y con el pedal del bombo también. Claro, sí. Esto, claro, a mí, antes que hablábamos de los bolos de jazz, como te ayudan, claro, esto te ayuda mucho a tocar un local mega pequeño que tienes que tocar súper flojo. Y es muy difícil. Y a veces es una mierda y es una putada, pero te ayuda mucho a controlar eso y tener las dinámicas para jugar. Y eso es súper importante. Sí, estoy muy de acuerdo. Y luego, aparte, también tocas otros instrumentos. Sí, toco, o sea, toco poquito. El que toco más yo creo que es la guitarra, que he hecho algún bolo como guitarrista. A ver, súper paquillero, ¿eh? Y, pero sí, me encanta tocar la guitarra y como, incluso me gusta mucho como fijarme mucho en la armonía cuando estoy tocando con, que soy batería, e intento pensar qué armonía es. O me gusta mucho cuando tengo la partitura y escuchar como los acordes y los cambios de colores para, luego creo que te ayuda mucho en cosas de estructura, ¿no? Como, hostia, ahora llega este acorde, quiere decir que estamos al final de una rueda o lo que sea. Pero aquí hay este cambio de acorde y te acuerdas de que es otra parte. Creo que es muy importante, que a veces se le da, igual se le da importancia, pero no se estudia tanto. Y luego también, pues sí, con el piano, pues es igual el instrumento que he hecho más clases. Y sí, siempre que puedo, o sea, te toca tocarlo como hobby, ¿sabes? Como cuando estoy harto de tocar la batería, pues tío, hago eso como, ya no como una obligación, porque a veces estudiar lo hago más, porque muchas veces quiero, pero muchas veces es como, no, es que tienes que estudiar. Y lo otro es cuando me apetece, pues toco el bajo y me estoy ahí dos horas, pues tocando el bajo, yo qué sé, intento pillar alguna línea de funk, de tal, y me lo paso súper bien, me encanta. Es como, guau, lo disfruto muy bien. Y cuando empezaste a aprender estos instrumentos, ¿tú ya dominabas la batería? Dominar, me refiero. Sí, sí, bueno, sí, más o menos, sí, sí, yo pues ya daba conciertos y tal. No tenía, o sea, no tenía un tiempo que te cagas, ni una técnica súper... Pero sí que tocaba la batería en un nivel amateur, diría. ¿Y cómo fue ese proceso de aprendizaje de estos otros instrumentos cuando ya vienes, digamos, de otro? Pues fue, yo lo hice autodidacta y a veces preguntaba a colegas míos guitarristas o pianistas como esto, tal, no sé qué. Y a veces aún lo hago. Y bueno, a veces, al principio me costó, ¿eh? Porque volver a empezar a un instrumento de nuevo, ¿no? Es como, hostia, tío, ¿sabes? Como la guitarra, la cejilla, ¿no? Como, hostia, cómo duele. Pero lo hice y estoy muy contento, yo qué sé. Lo utilizo a veces. Por ejemplo, a veces con Nuria, ahora ya no lo hago, pero había en la primera gira que hice con ella, yo llevaba un teclado y hacía algunos bajos tocando la batería con la mano derecha y el bajo con el teclado, pero con la mano izquierda. Y eso te ayuda, pues, más independencia y cómo controlar un poco. Y a veces, claro, también, por ejemplo, con Amaya hay una canción que yo toco a la guitarra acústica. Bueno, a veces ayudan un concierto y lo he hecho con otra gente también de tocar a alguno, yo qué sé. Igual algún día a la radio, por ejemplo, con Gramophone All Stars, no sé si conoces el proyecto, bueno, es una big band, pero pues alguna entrevista a la radio que vivamos pocos y algún día el guitarrista no pudo venir, pues fui yo con la guitarra. Y, pues, a veces, ¿no? Está guay tener a alguien que puede tocar más cosas en momentos así, no todo el tiempo, lógicamente, pero suma. A mí me llama mucho, yo he utilizado en plan, yo en su momento me apunté a clase de piano y toco lo justito. Y sobre todo a la hora de, pues yo cuando estaba en la universidad, pues teníamos clases de composición, como, bueno, pues un poco lo básico, aunque sí que me falta, pues, tema de armonía. O sea, me pongo a tocar y si me dan lo que hay que tocar, pues bueno, pues lo voy tocando. Pero me cuesta componer cosas interesantes. Sí, eso es muy difícil. Yo lo he probado, ¿eh? Pero es difícil, es muy difícil. Pero luego, por ejemplo, con la guitarra, me sé, o sea, seis, siete acordes guarros, ya está, y mal tocados. Pero me gusta mucho, me tramite muchas cosas, sí, me ayuda luego, o sea, me es muy sencillo oír canciones en la guitarra. Claro, sí. Pero luego, obviamente, se me da fatal. Y me da miedo meterme a clases, porque me gustaría, ¿eh? Pero me da miedo meterme a clases para que alguien me enseñe como guitarrista. Y es como, yo no sé lo que sabe de música un chaval que se apunta a clases y tiene curiosidad por la guitarra. Y tampoco quiero que me enseñen como un guitarrista, porque yo no quiero, ¿sabes? Yo no quiero hacer solos interminables. Claro. La misma es una cuestión, sobre todo si, en este caso, una cuestión más rítmica, ¿no? Y de cómo acompañas una canción y cómo, pues, los acordes guays y el ritmo que estás tocando, pues, que luego te ayuda como para cuando tú estés tocando la batería, pues, pues, saber qué ritmo está haciendo y, ¿no? Y cómo le puedes ayudar tú a que suene mejor o al revés, ¿eh? También. Y luego, sobre todo, también en un proceso de composición grupal, poder comunicar ideas, ¿sabes? Ya no es, no, pero es que no me gusta como, no me gusta lo que haces. Y es como, no me gusta lo que haces porque haces esto y que yo creo que mejor puedes probar esta otra idea. Y ya se agiliza un poco todo. Entiendo que te pasará sabiendo más que yo. Sí, sí, sí. Bueno, un poco sí, sí, sí. Yo no haría, o sea, yo no haría un concierto con guitarra, pero vamos. Bueno, el que hacía yo era un concierto de versiones el día de Navidad aquí en mi pueblo y me lo pasaba que te cagas, pero... A ver, había cosas que flipas, por ejemplo, de... A mí me flipas... Yo me quedé loco la primera vez que lo hice, como tocando rock, ¿no? Porque hacíamos bastante rock y estábamos tocando, por ejemplo, una canción que se llama Rocks, de Prima Scream. Sí, muy buen tema. Sí, es brutal. Y con la batería a veces el rock te estás partiendo los brazos. Es como ahí tocando y más fuerte y más fuerte. Y claro, con la guitarra, pues tocas al mismo volumen, pero le das al pedal de distorsión y ya está, ¿sabes? Y es como mágico. Guau, es que estoy tocando y no me duele. Es súper agradecido. En cambio, la batería, tío, a veces... A mí me encanta el rock y me encanta, joder, Nirvana y... Y fue a esas baterías, pero es duro a nivel físico, es duro de cojones. Y en cambio, pues con la guitarra, yo creo que hay momentos duros, ¿eh? Igual cuando... Pero flipé con la diferencia. Claro, pues sí, pero son duros de destreza técnica, no de potencia física. Bueno, ya, sí, sí, claro, es esto. Pero es claro, sí, o sea, sonar a Parimele Scream mientras realmente estás teniendo el esfuerzo físico de jugar a Parchis. Sí, sí. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Sí, sí. Quería preguntarte, estuve viendo ayer, en preparación un poco, lo tenía pendiente de hace tiempo, pero bueno, ya me obligué, el documental de Amaya que hay en Amazon. Sí. Que me pareció muy bonito. Es que es muy bonito, yo lo vi en el confinamiento y me encantó, o sea, me encantó, fue como guau, brutal. Y además, yo qué sé, como músico, también, qué sé, esos viajes en la furgo, conversaciones tal, como, joder, que está bien muestrado, quería que nos hablara de cómo viviste eso, de tu perspectiva. Bueno, claro, ¿te refieres más a nivel del documental o a nivel de cómo de tocar con Amaya y los primeros colos? O un poco las dos. Según te lo he dicho, veía venir tu duda y quiero que me respondas la dos. O sea, como, ¿la dos qué era? ¿La del documental? No, 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 las dos, las dos. Ah, las dos, vale. Pues, claro, a nivel de tocar con Amaya y tal, claro, fue heavy porque yo no había hecho bolos con tanta gente nunca. Así que había tocado, pues, yo qué sé, dos mil personas, pero no en un, pues, igual en Rasmataz o algo así, o en una sala, no en un festival. Que el primero bolo que hicimos con Amaya fue en Murcia. Creo que el festival se llamaba Warm Up. Y había como mucha gente, diez mil personas y, joder, subes en el escenario y flipas. A veces notas, te lo notas como tenso de que estás nervioso y, por suerte, habíamos ensayado muchísimo y salió muy bien y tal. Y, pero claro, es, pues, trabajar en eso, pues, es muy guay. El equipo de Amaya es increíble. Es como, la gente es majísima. Ella es increíble, pues, de la pasión. Ya en los ensayos está con, wow, yo flipé mucho con eso. Con el rollo de que está tocando una canción y está súper conectada con lo que está haciendo. O sea, no es como que está pensando en otras movidas. Y eso lo transmite ya en los ensayos y, lógicamente, en los directos. Pues, que es muy importante en los ensayos como tocar, guay. Y, pues, a nivel del documental, pues, claro, fue súper bonito verlo. O sea, claro, cuando vienen a grabar, tú nunca sabes lo que va a salir. Y es como que ese momento fue súper especial porque era el primer bolo o, yo qué sé, los primeros días que íbamos con La Furgo. Yo, claro, con Nuria la conozco ya muchísimo y con Miquel Sospedra, el bajista, le he tocado muchísimo. Nos conocíamos más, pero igual con Amaya o con Pablo o el equipo no nos conocíamos tanto. Y, claro, eso fue súper especial, pero dices, bueno, lo están filmando y no sé qué va a salir. Pero para mí salió súper, o sea, me encantó. Es que lo vi y como lo disfruté muchísimo. Y, bueno, escribí el director y en plan de que guay, tío, es súper emocionante. Sí, además yo creo que está muy bien contado. Sí. La historia. Aunque vaya para atrás y para adelante, a lo mejor en el tiempo a veces, pero es... No, no, está súper bien. Sí, sí. Brutal. Y explica muy bien lo que conlleva lo que es un ciclo de un disco. Que no es, hago las canciones y ya, y salen dos singles antes y bueno, saco el disco y ya está. No, es un proceso muy, sobre todo también Amaya, por cómo se ve que se lo ha tomado. Es muy personal, muy introspectivo. Sí, sí, claro. Y luego también, pues, cosas de, yo creo que es importante, claro, al ser algo, pues, como que todo es un poco más grande que los proyectos que yo había estado, sí que, pues, hay facilidades a nivel de, pues, de muchos ensayos, ¿no? Y de ensayar en lugares, pues, que están guays, que haces un stage de diez días y tienes mucho tiempo para prepararlo guay, que no es eso de, hostia, tenemos un bolo, no tenemos tiempo para ensayar, o es más difícil. Entonces eso, que sea un poco más fácil es muy guay y, claro, te da más seguridad de hacerlo mejor. Sí. Echas algo de menos cuando estás en esas giras, en esos conciertos grandes. Echas algo de menos de, digamos, de lo contrario. No sé, es que no es lo contrario. De los bolitos pequeños. Pues no, porque, o sea, lo sigo haciendo. Ya, ya, sí. Entonces, si no, si solo hiciera bolos con Amaya, que no digo que esté mal, ¿eh? Sí, pero sí que echaría en falta, pues, hacerlo otro. Seguro. Sí. Porque es que va un poco con mi manera de hacer, de que me gusta hacer cosas distintas, una música. Y como lo he hecho, pues, yo qué sé, a veces un bolo con Amaya, luego otro, pues, mucho más pequeño el día siguiente. Y también es guay a nivel de, pues, con Amaya, que vamos con Backliner y eso es increíble. Y yo los quiero muchísimo y es súper guay. Pero luego al día siguiente vas tú y te tienes que traer toda la batería y montarla tú y desmontarla y conducir y todo esto. Y creo que está guay, pues, tener las dos cosas y saber que la vida, pues, que no todo es que te lleven la batería. Bueno, igual alguien sí, pero yo creo que donde estoy, no. No, pero no estoy contigo. Te pongo, te pongo un poco los pies en la tierra. Claro, eso. Porque al final estos conciertos, estas giragandes son un poco, yo me siento un poco burbuja. De en plan, todo el mundo es súper majo, todo el rato. Claro. Y es como tengo ganas de que alguien me mire mal. Puede ser. Porque si no me voy a quedar creyendo que soy un puto crack todo el rato y no es así. Claro, claro. No, y no pasa, ¿eh? El equipo es increíble y es brutal la experiencia. O sea, es brutal. Pero sí que, claro, que está bien como, pues, tener lo otro y saber que eso, en realidad para mí no es normal. Es de puta madre que lo estamos viviendo y tal, pero para mí no es lo normal. Y si algún día es normal, será increíble. Pero... Esperemos que sí. Pero sin olvidar los bolitos pequeños. Que también yo, por ejemplo, llevo mucho tiempo sin hacer uno y lo echo de menos. Esto debe de oler a la gente. O sea, igual hueles ahora y te contagias. Pero es que está muy bien. Sí, sí. Esa conexión, la más. Sobre todo a lo mejor si es un proyecto propio. Sí, sí. Es como notas a la gente conectar o no. Sí, sí, total. Es crudo a bien y a mal. Sí, sí. Y lo otro que decías de, pues, de... También de conciertos grandes o pequeños. Bueno, también... Para mí cambia mucho lo de los in-ears. Y lo del escenario grande. De que, bueno, a veces cuesta como tener esta sensación de que la gente está ahí. Y con Amaya, el público, muchas veces es súper... Pero igual otro bolo, pues, vas con In-ears y cuesta un poco tener esa sensación de que el público se lo está pasando muy bien o bien. Sí, sí. Estoy contigo. Quería preguntarte. Que no se me olvide. Yo escuché cuando salió el disco de Nuria Graham y las baterías me... O sea, en sí el sonido me gustó muchísimo y en concreto las baterías. Quería preguntarte por el proceso de composición y de grabación de ese álbum. Que pongo en la descripción para quien no lo haya escuchado. Vale. Sí, para mí es... A mí me flipa este disco. Y, bueno, todo lo que hace Nuria en general creo que tiene una magia increíble. Y, pues, lo empezaron a hacer Nuria y Jordi Casasuz, que es el productor y bajista, bueno, multi-instrumentista. Y ellos grabaron unas demos de batería, bueno, de todo. Y luego yo, cuando fui, pues, ellos tenían bastantes ideas y yo, pues, algunas más. Pero, en general, toqué bastante lo que habían tocado ellos. O sea, ellos decían, bueno, es que ahora sí que camina guay y tal. Pero estaban muy bien las baterías y había cosas brutales. Incluso me acuerdo que hay un break que lo toca Nuria. Porque le quedaba, era como que a mí me quedaba demasiado bien tocado, ¿sabes? Sí. O como... Y a ella le quedaba como más... Le quedaba mejor. Y es suyo. Y es como un break fácil. Y luego lo vi... ¿Sabes? A veces, pues, era una cosa simplemente de manos. Que era como... O sea, tres golpes en la caja, tres en el dom, tres en el goliad. Y era que ella repetía como la mano derecha. O sea, hacía derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha. Y yo no. Claro, yo lo tocaba todo como singles. Claro. Alternando. Que es como te lo enseñan. Pero el sonido es distinto. Y ahora en los conciertos hago esto. Que para mí es raro. Y tengo que pensarlo. En plan, no, hazlo así. Y claro, a veces es esto. Que alguien toca algo como sin la técnica. Y es otro sonido y mola más a veces. A veces no. Pero a veces sí. ¿Cuál es la canción? Shirley. Vale. A ver si la encuentras. Me la pongo. Yo toco todo. A ver, ¿dónde está? Menos ese trocito. Sí, ella toca el break. Qué gracia, eso. Qué bien. Sí, al final es... Igual como te digo que tocar los otros instrumentos y empezar a grabarse y ver el resto de la música ayuda para un batería. Luego también yo creo que ayuda a ver cómo un autor, un cantautor, ve las baterías como elemento de composición. Porque esa gente no ve derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ve sonidos y punto. Y cómo los utilizan. Aprender cómo... Es muy guay. Sí, sí. Es que es así. Te voy a preguntar, para cerrar, una serie de preguntas rápidas, ¿vale? Vale. Y tú sé lo breve que quieras en tus respuestas. Algunas que lo son más o que lo son menos, ¿vale? Entonces, empiezo. Un hobby no musical. El deporte, baloncesto o pádel. Estoy ahora aficionado mucho al pádel. Yo estoy... A mí... O sea, siempre me gusta el tenis, aunque juego un poquito. Y el pádel me llama mucho. Pero no conozco a nadie como para decirte, venga, vamos a apuntarnos. Pero... Pues yo lo hago con mis amigos músicos. Muchos de ellos músicos. Y nos lo pasamos súper bien. Y es muy guay. O sea, es un deporte que al principio a mí me daba un poco de pereza. Como, va, esto es de pijos, no sé qué. No corres. Y luego corres que flipas. O sea, es cuando más sabes. Yo hace tiempo, ya que juego, igual, hace tres años o algo así. Sí. Y es increíble. O sea, y aparte que vas con colegas, luego, pues, yo qué sé. Tomas un vermouth y unas cervecitas y es de puta madre. Es un planazo. Yo tengo pendiente... Sé que pronto me va a dar por el pádel como a todo el mundo. Sí, sí. Y aparte creo que es súper importante también como rollo músico. Creo que coordinación, tal, no sé qué. Estoy seguro que te ayuda. Y aparte a nivel físico, lógicamente, que dar un concierto, pues, tienes que estar bien físicamente. Que con la batería si estudias ya le das el físico, esto es seguro. Pero concentración, tal, todo, ayuda mucho, ¿eh? Yo estoy muy a favor del deporte compaginarlo con la música para los músicos. Y sí, sí. Además, el básquet siempre me ha gustado. Y últimamente estoy muy... Juego poco porque he hecho cuatro canastas y ya está. Pero estoy mucho, estoy bastante enganchado. Sí. Yo ayer vi España, Eslovenia, tal. Sí, miro mucho el deporte. Yo me levanté tarde y no pude verlo. Y me fastidió. Pero bueno, a ver qué tal hacemos contra estos señores. Yo creo que igual ganamos. E igual. A ver. O sea, va a ser la más fácil de todas las GPDs que nos hemos encontrado, yo creo. Pero aún así igual podemos perder de 40 fácilmente. Pero bueno. Claro, claro. Hombre. Sí, sí. Pero si se presentan, ¿cómo se presentan? ¿Contra Checo Lovac el otro día? ¿Contra la República Chica? Ya, lo que pasa es que Estados Unidos es que cuando se ponen las pilas con los que tiene ahí... Claro, y no es que se pongan las pilas todo el equipo. ¿A poco que se pongan las pilas dos? Kevin Durant ya está. Ya está. O sea, y luego aparte, no tenemos... España no tiene nadie como para parar... A ver, nadie tiene nadie para parar Kevin Durant, pero... Es que no. No, claro, en lo físico está en un nivel superior. Por ejemplo, yo soy súper fan de Enrique Rubio, cómo juega todo su juego. Pero, claro, en la NBA no puede jugar como juega aquí. En las Olimpiadas hace un poco lo que quiere. Y ahí las defensas en la NBA son más duras. Aunque a veces hay gente que no, yo creo que son muy... O sea, él no puede irse de un tío muchas veces. Y aquí lo hace con mucha facilidad y es tremendo, pero... Claro, y yo creo que, por ejemplo, su porcentaje de 3 aumenta bastante porque él tira de 3 y no está agotado. Claro, es esto. Sí, sí, seguro, ¿eh? Sí, sí, porque ahí no es un buen tirador. Y el otro día vi que había... No sé si había hecho 7 de 8. Sí. Es una locura. O sea, es como Dios. Ni Stephen Curry ha dado estos números. Sí. Bueno, vas a quedar aparte. ¿Un lugar del mundo en el que vivirías? Independientemente de la música. Guau, es que iba a decir uno de música. Vale. A ver. Claro, yo viviría en Nueva York por un tiempo. Ya he ido dos veces y por... Claro, a nivel de música es que esto es lo más. O sea, es que poder ver... Es que irte a una jam o yo qué sé. Es que puedes ver goles de todo. Yo ahí fui pues a una jam de gospel. Que aparte no había mucha gente. Pero eran músicos. El organista era uno que iba pues... No sé si... No sé si era Beyoncé o algo así. O Peña Super Megatop. El batería ha dado unos gospel chops que te morías. Pero guau. Pero en plan musicales y tal. Y fuah. Y luego vas un día a una jam de hip-hop que están 40 minutos tocando el mismo groove. O cambian cosas. Pero es brutal. A nivel de esto... Una temporada. No me iría a vivir para siempre. Me iría a vivir tres meses. Y ya está. Me vuelvo. ¿Y para vivir para siempre? ¿Para vivir para siempre? Pues... La verdad no lo tengo muy claro. No sé. No sé. No lo sé. Estuve en Holanda un tiempo. Pero ahí no puedo estar porque he hecho mucho menos el sol. Igual... Igual... Es que no lo sé. No lo sé, la verdad. Ya, es que el sol... Para siempre es demasiado. O sea, me gustaría vivir... Claro, para siempre es muy difícil, ¿eh? Me gustaría vivir, yo qué sé, igual en una isla un tiempo. En Menorca. Pero... Pero como siempre, como periodos pequeños para toda la vida... Uf. Ya no sé ni si me voy a quedar en Barcelona toda la vida. No sé. Bueno, mira, podemos concretar que, por ejemplo, un lugar del mundo en el que vivirías, un barco en el que te van moviendo de sitios. Igual sí. Esto sí. Está bien. Muy bien. ¿Qué ha despertado tu curiosidad recientemente? A ver... Bueno, los Juegos Olímpicos, en realidad. O sea, como yo no era muy fan y de repente estoy... O sea, el otro día me vacunaron y al día siguiente... De hecho, me vacunaron al mediodía y tenía bolo por la tarde con Nuria. Y pensé, hostia, igual estoy ahí medio... Porque era la segunda dosis de Pfizer y me dijeron que igual esa daba... Pero todo bien. Puede tocar perfecto. Pero al día siguiente no tenía que hacer nada. Me pasé como... Me encontraba bien. Pero igualmente me pasé todo el día mirando olimpiadas con los deportes frikis. O sea, es que... Con eso me parto. Es una locura. Incluso billeskate, ¿sabes? Como... Sí. Y llevo bastantes días mirando cosas. A veces, incluso lo que hago... Yo estoy estudiando a veces con el pad encima de la caja y me pongo el iPad y me pongo a ver cosas de olimpiadas. Anda, mira. Eso no... Claro, igual no está muy bien hecho, pero yo estoy haciendo ahí el ritual de Alan Dawson, ¿sabes? No sé si lo conoces. Sí, sí, sí. Bueno, todo el mundo lo conoce. Los rodimentos y viendo olimpiadas, ¿sabes? Yo hago esto muchas veces. Estoy con el pad mirando o series o deportes o movidas y estoy dando ahí un poco la técnica. Sí, yo estoy cambiado. Porque a veces me cansa hacer técnica... Sin hacer nada más. Y con esto, pues, yo qué sé, estás mirando eso y en realidad estoy muy conectado con las dos cosas. Sí, a mí me pasa que tiene que ser algo que me pueda, me refiero, que no tenga que prestarle muchísima atención. No me puedo poner una serie o una película bien. Porque no, o sea... Claro, no. Yo qué sé, hace poco sí, me puse, me puse, mientras hacían un ejercicio súper sencillo, me puse Los Increíbles 2, que no lo había visto. ¿Hola, hola? Eso sí. Ahí, te he perdido. Oye, yo, por ejemplo, soy muy fan de The Office, entonces me la pongo de fondo. Hola, hola, te he perdido. Se ha cortado... Te oigo, pero no te veo. Vale, vale, vale. Ahora creo que ya está. Se ha ido un momento, pero ahora bien. Sí, he escuchado algo de The Office que sí que te la puedes poner. Sí, porque soy muy fan, entonces la tengo muy vista, entonces me la pongo de fondo. Entonces el juego me relaja, en mi mente. No estoy haciendo solo técnicas, estoy haciendo algo más. Pero, claro, no me puedo poner tampoco una serie súper complicada. Claro, no, no, no. Ni una cosa ni la otra. Esto lo puedes hacer un rato. Luego tienes que estudiar en plan metrónomo o lo que sea. Claro, claro. Pero no, esto lo hago un rato. Claro, luego estudio en plan serio. Claro, yo son X ejercicios los que puedo hacer. Por ejemplo, ayer me pongo la Fórmula 1. Pues sí. No, aparte, porque eso es algo agradecido de ver de fondo. Pero bueno. No puedo decir que esté bien, que sea lo suyo, pero bueno. Músico que no sea baterista, favorito o favorita. ¡Guau! La verdad es que hay tantos, hay tantos. Si pudieras escoger uno. Mira, sí. Voy a decir uno que yo, es uno de los cantautores que más me gusta, que es Neil Young. Que lo he escuchado muchísimo. Y tiene algo que siempre, o sea, podría decir muchos ahora, pero Neil Young me flipa. Hay dos álbumes, el Harvest y el After the Gold Rush. Estos dos que para mí son increíbles y me encantan. Y hay un directo en la BBC de estos que hacían como con público y tal, pero en un platón. Y que me flipa. O sea, me flipa cómo toca la guitarra, cómo toca el piano, su voz, las canciones, ese rollo country. A mí me encanta. Y sí, digo Neil Young. Lo he visto dos veces en directo. Una vez lo vi en Amsterdam cuando yo estaba estudiando en la AIA, que con un colega fuimos ahí. ¡Qué chulo! Y fue muy guay, pero para mí tocó demasiado las cosas más rockeras, que a mí igual no me gusta más. Y me gusta más cuando es más acústico, en plan más country. Y luego fui cuando tocó en Barcelona hace tres o cuatro años, que ahí sí que tocó en plan más country. Country, bueno, un songwriter, para decir algo. Y ahí me encantó, tocó los hits y tal. Y aparte, lo que me flipa es que es uno de estos como pues ya un poco más viejos y tal, que aún tiene una voz que flipas. O sea, aún la mantiene esa voz que hay gente. Y yo qué sé, Bob Dylan. Yo soy muy fan, pero escucho la voz de ahora y me cuesta. O, por ejemplo, Roy Haynes, que es increíble. Que claro, lo ves tocar, tiene 95 años y bueno, esto es imposible. Pero claro, toca menos. A mí es uno de mis baterías preferidos. Pero bueno, lo vi tocar cuando tenía 92, creo. Y guau, fue brutal. Ver a alguien con 92 años tocar la batería, es que es increíble. Es como, fuá, tienes 92 años y estás dando giras. Es como... Claro, ya no es tocar, ya no es tocar porque será lo que menos le cueste. Es, bueno, todas las palizas. Claro, claro, aviones, furgos, no sé qué, en este hotel, en el otro, increíble. Qué energía, tío, brutal. Sí. Yo, bueno, con 92 años habré perdido ya la cabeza. No me acordaré ni de mi nombre, seguro. Claro, es que... Joder. ¿Qué emoji usas más? Me encanta el de la cara que está girada. O sea, la cara, ¿sabes? Al revés. Sí. Es como que no sabes qué significa, un poco. Y es como que te queda... Yo creo que es de los que más utilizo. Es como medio contento, pero es como incertidumbre, ¿no? Que no sabes. Sí. Sí, ese me encanta. Sí, me gustan. Es mi preferido. Me gustan los emojis que viven en la ambigüedad. Sí, exacto. Está ahí, bueno. Pues yo qué sé. Asignatura favorita en el colegio. Ah... Pues... A ver... Educación física, tío. Era lo más divertido. Seguro, ¿eh? Yo dependiendo del profesor, porque hay algunos profesores que eran un coñazo. Y otros que... Claro, de hecho, tuve un profesor... A de filosofía, en primer de bachillerato, que me encantó. Es que es verdad que es de esto de aprender del profe total. Y luego una profesora de Historia del Arte, que también me gustó mucho. En cuarto de eso, primer de bachillerato, me acuerdo. Pero sí, claro, depende totalmente del profe. No es la asignatura. ¿Qué significa el éxito para ti? Pues supongo que el éxito es como que estés bien contigo mismo, ¿no? Como que hagas lo que quieras hacer. Y que no tiene que haber si a la gente le gusta o te da crédito para hacer esa cosa. O sea, si a ti te gusta, yo qué sé. Pues... O sea, es que a mí me gusta la batería. Y no porque la gente diga... ¿Tocas guay? O lo que sea. Es porque me gusta la música. Y claro que eso mola, que te digan que lo hagas bien. O, ¿sabes? Todos queremos hacer las cosas bien. Pero yo creo que el éxito es más que... Si a ti te gusta, pues... Yo qué sé. Pues... Lo que sea. Es que no sé, pero... Para mí eso es el éxito. Que hagas lo que quieras, aunque la gente no le dé... Bueno, esto... Estoy contigo, estoy contigo. Yo creo que al final, si te metes en la batería, en la música en general, por dos cosas. Por ego o por ganar dinero, vas más. Claro. Más más, sí, sí. Si no tuvieras que dormir, ¿qué harías con ese tiempo? Pues me gustaría mucho tener más tiempo o igual más energía para tocar más los otros instrumentos. Ahora hace tiempo que quiero ir a clases de guitarra. Con Enric Peinado, no sé si lo conoces, el guitarra. Sí, sí, sí. El otro día hicimos un bolo que toca increíble. O sea, y le dije, tío, toca increíble, me encanta. Y quiero ir a hacer unas clases con él y haría eso. Tocaría mucho más otros instrumentos, grabaría cosas mías, tocando un poco yo todo o tener más tiempo para esto. Y más energía al final, porque yo qué sé, igual si das un ensayo, igual tengo la tarde libre. Pero a veces es como que, pues que me voy a jugar al pádel en vez de, ¿sabes? Me cuesta. Yo creo que lo de Jacob Collier o algo así, a mí me cuesta estar focalizado todo el día haciendo música y solo música. Sí. Está guay eso que lo puedes hacer, pero... Esos descansitos luego te nutren bastante. A mí sí. A mí sí. Una película o libro, ¿qué recomendarías? Solo una. Pues yo soy mal lector, leo poco, pero uno de los libros que me gustó más es On the Road, de Kerouac. Por el rollo este hippie y tal, que yo había un momento que vivía un poco en esa paranoia, cuando tenía 20 años o algo así, y me encantó este libro. Y luego, pues una película... ¿Cómo se llama esa coreana que ganó muchos Oscars antes del confinamiento? Parásitos. ¿Es Parásito o Parásitos? Parásitos. La tengo pendiente. Está me encantó, vaya peliculón. O sea, me flipo. Y es una de las peluclas que más me ha gustado recientemente que he visto. ¿La viste en versión original con subtitulada? Y creo que se tiene que ver así, porque si no se pierde un poco. Porque igual vas un poco de culo a veces leyendo, pero se puede hacer. Y, joder, mola mucho el tono de voz, cómo suena todo eso. Yo creo que es una obligación verlo en versión original. Guay, guay. Pues es uno que tenía muy pendiente y ahora lo tengo más pendiente. Vale, y pregunta final. Una palabra para nuestros oyentes y despedir el podcast. Groove, ¿no? Vale, me parece bien. Hombre, Groove. Steve Jordan, Groove is here. No sé si has visto el documental ese, que es increíble. Me lo he visto... Cuatro o cinco. Claro. Yo cuando vi... Es que es la leche. Hostia, es brutal. Es uno de mis favoritos, seguro. Steve Jordan es increíble y ese documental es que es brutal. Es que el tío como lo explica todo, como... Hostia, fuah. El sonido es todo ahí con toda su trayectoria, todo lo que ha tocado. Fuah. Brutal. Luego las partes en las que toca. Porque a lo mejor te... Mira, te voy a contar una cosa. Rollo como si fuese tu tío. Te la cuenta así, mientras está vestido como Steve Jordan. Te cuento una cosa. Durante un minuto y medio y luego mira. Mira cómo toco durante diez minutos. Claro, claro. Es brutal, es brutal. Y aparte el mismo Groove, ¿no? Como durante dos minutos y dices... Y cada compás mola, ¿no? Es como... Joder. Yo fui a verlo en directo y salí de allí trastornado. ¿Sí? ¿Con quién lo viste? Con John Mayer. Con John Mayer. Y es como... O sea, en la vida, aunque tuviera tres vidas más, voy a ser capaz de tocar como toca. Ya, ya, ya. Y la putada es... No voy a ser capaz porque me falte tiempo, rollo, para estudiar X conceptos y X libros de independencia, coordinación. No, no, no. Porque no es de eso. Porque eso es más tangible. Increíble. Sí. Es como... No me va a dar la vida y no sé cómo. Sí, sí. Es que es increíble. Sí, sí. Yo, de hecho, no lo he visto nunca en directo. Es como uno de los que me faltan como de los baterías que más me gusta porque los que más me gusta en general los he visto tocar. Pero a él no, nunca, tío. Y tengo muchas ganas de verlo. Pero ojalá sea pronto. Sí, pues algún día te lo recomiendo. Claro. Muy bien, tío. Pues muchísimas gracias. A ti, muchas gracias por invitarme. Ha sido un súper placer. Y gracias. El placer, el placer nuestro. Que tengas muy buenas semanas y todas esas cositas. Igualmente. Un abrazo. Hasta luego. ¿Qué tal, Glovers? ¿Qué os ha parecido? Espero que os haya gustado. Ya sabéis que estamos abertos a cualquier crítica. Opinión ya no lo digo por esta entrevista, sino en general. Que a mí siempre me gusta saber qué opina la gente. Tanto para bien como para mal, por supuesto. Si la crítica es constructiva, a tope con ello. Yo deseando saber qué puedo hacer para mejorar y dentro de mis posibilidades hacer que tengáis una mejor experiencia con el podcast. Y nada, dicho eso, que tenéis deberes escuchar el documental de Amaya, que está muy bien, la verdad. A mí ese tipo de contenido no me suele gustar porque a veces cae demasiado en lo cliché y en lo demasiado bonito todo. Y este la verdad es que era bastante real y en ese sentido me gusta bastante. Nada, dicho esto, que como decía al principio, que hayáis tenido muy buen agosto y muy buenas vacaciones. Pues si estáis vacaciones, que la disfrutéis, que no agotéis las vacaciones y aprovechéis para estudiar si tenéis la oportunidad. Y también de, bueno, que mucha suerte de vuelta al curro o cualquiera que sea vuestra circunstancia. Que vaya todo muy bien, que vaya todo muy bien, pero que hay que estudiar, ya lo sabéis. Nada. Un abrazo a todos y a todas. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.